Coco Y como el humo se le vaya, volando irá más y más Oh sí, cacao, coco 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 Oh sí, cacao, coco, coco Rayos de plata cruzan el mar En busca de la playa Entre murmullos ríe Coco Y suena el bongón Coco muy alto quiere volar Bajo un cielo estrellado Y hasta la luz del amanecer Se escuchará gritar Oh sí, cacao, coco Oh sí, cacao, coco Oh sí, cacao, coco, coco Oh sí, cacao, 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 coco ¡Gracias! ¡Gracias!